Grupo Cero Televisión A ver Norma, cuidao 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 de calor La cámara está ¿Qué tal? 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 Meachten Empankes Amiguit Un saludo Cuidado ¡Ajá! ¡Esa es tuya! ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡No muestra el culo! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Queremos ver el culo! ¡Ajá! 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 Sí, está compartida. ¡Ajá! ¡Comparta, chá! Amelia Sylvie... Y Amelia Longstände. De cumpleo años no quiere invitada, eh! Tiene que invita unos sanguichitos, o algo Claro, claro. Ah, mira que está. Ah, está diciendo bravo viva Amelia. Y, Sultana. ¡Hola Sultana! Y también Silví y Rocham, y Carlos Ratorre, ole, ole y ole, ¿Demasiado cómo bailas, Virginia? Sí, demasiado, ¿viste? Agua con azúcar. Y eso me lo he visto a lo mejor, Carlos. ¡Grucosa! Es la escena esa del pulo. ¿Cuál? Bueno, no os distraigáis que el espectáculo debe continuar, venga, más culo, más culo. Te agarro el sillo. ¿Qué? Voy a compartir, ¿no? ¿Pero pone en silencio los teléfonos? Sí, compartir, sí, sí. O sea, compartir. Queridos espectadores, compartan ustedes también con sus amigos, nadie se puede perder esto. Mira, yo tengo una canción de mi propia voluntad. ¿Qué pasa? Si cambias el micro, no tienes que volver a ir a comer. Ah, igual. Uy, pues esto es tarde, entonces... Perdón. Ah, pues entonces dejamos ese, ¿no? Que es para voz ahora. Ah, para amenaza, vale. No te pones el signo. Sí. Compartan con sus amigos, amigos. Que la alegría llegue a todos los hogares. Bueno, negra, te voy a dedicar una canción de mi propia cosecha. Esta es música de Miguel Oscar Mena. Hola. 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 La porongueque. Se llama Si, Si, Señores. Si, Si, Señores. Me he vuelto loco por la muchacha de aquel portal, no es nada bella, nada coqueta, pero cómo se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Y su hermosura es tan alta que nadie podrá alcanzar, ella es la flor y es el poema y sus nalgas hacen música cuando con sus movimientos ella nos marca el compás. No es nada bella, nada coqueta, pero cómo se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Estoy agotado, estoy agotado, no me tengo en pie, más con la manito derecha me tengo... ¿Para qué? Bésame, bésame. No, ese ya lo conocen. Bésame, bésame. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. No, la verdad me siento ridículo, frente a ustedes tan artistas, tan geniales, tan bien vestidas. Muy bien. Qué conveniente. Un medicamento. ¿Se llama? Un medicamento. ¿Mus de qué? Un medicamento. Mus de medicamento. ¿Pero pones cara de que te has comido algo rico? Mira. Sí. Bueno, Daire, ¿qué estás comiendo, no? Minasa. Aquí no convida nadie. Estás con hambre, ¿eh? Sí. Yacintia saluda. Hola, Yacintia. Tengo el corazón hecho pedazos, ronda de mi amor en este día, llanto sin más llanto, sin tu canto, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos años han pasado, lejos tus caricias y mi vida? Loco. Viejo, puto, desencajao, ya no tengo en quien confiar. Versión amenaza. ¿Qué? Versión amenaza. Ay, ay, ay. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? ¿Por qué me dejaste? Ay. Tu nena se muere de fiesta. Es la que el cuartito nunca más entró. Ay. 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 Ya canta, Ana. Así que te lo has dado, ¿qué bien? Ay. No, pero esa no está. Hay otra. Es que te la toque, que te lo has dado. Ay. Cielo, como extraño tu caricia, tu pesadito. Te voy a... Una novedad, Rubén, usted traje una novedad. Sí, sí. Una novedad. Ay. Vamos. Vamos. Amiga, ¿lo viene? No sé, querrá. No, no. ¿Está de vacación? Carazo, carazo, carazo. Che, bolu, amiga. Está en Facebook, ha hablado por ti. Yo te esperaba con el coche hoy. Bueno, no me importa. No sé si conduce, no conduce todavía. No conduce. No conduce. Bueno, le voy a estrenar un vestido que le voy a regalar un tango que se llama Suerte loca. Suerte loca. Suerte. Oye, si tienes, los huevos... Nos desaltaron. Es que venimos de vacaciones, que ustedes comprenderán. Venimos como chaca. Te mostraré. Perdón, eh. Perdón, eh. ¿Qué pasó? Debe ser servido. Suelo acercar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber me llaman suerte. Yo aprendí viendo a trampearme. Y ahora solo han de ocuparme cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más gris. ¿No me crees? Te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que te dan. No me envidies si me ves, acertador, pues soy el desengaño. Y si ciegas y perdés, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza. Y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido. Vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca es conservar. Una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe de vivir, para ganar primero perdí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquaforte! ¡Aquaforte! ¡Oh, blablabla! ¿Este ya lo pusimos en tango azul? No sé. Por ese, no sé. Porque yo también lo canto este. Es medianoche, el cabare despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta, de los que viven al ritmo de un botán. Cuarenta años de vida me encadena, blanca la testa y viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena, lo que otros tiempos miré con ilusión. La vieja milonga, dopada de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde. Un viejo verde que gasta su dinero Emborraciando al Lulu con el champán Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Que le pidió un pedazo más de pan Aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo la reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa unas violetas Para que alegren tal vez mi soledad Y pienso en la vida, las madres que sufren Los hijos que vagan sin techo ni pan Vendiendo la prensa, ganando dos vidas Qué triste es todo esto, quisiera llorar En medianoche el cabaret despierta Muchas mujeres, flores y champán Va a comenzar la alegre y triste fiesta De los que viven al ritmo de un gozán Ochenta años de vida me encadenan Me lanca la testa, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena Lo que otro tiempo miré con ilusión Las pobres milongas, dos palas de besos Me miran extrañas con curiosidad Ya no me conocen, estoy triste y viejo No hay luz en mis ojos, la vida se va En la mañana mujer que vende flores Que fue en un tiempo la reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa unas violetas Para que alegre tal vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan Sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando dos vidas Qué triste es todo eso Quisiera llorar Cada vez es más lindo, más lindo Cada vez es mejor Bueno, chai, chai, qué más Buenas tardes Buenas tardes ¿Se cantó más? Sí, canta Buenas tardes 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 Lo que me duele Es darme cuenta Que ambición habrá más de lo que podía Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar Algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar Ninguna oscuridad para alumbrar Un pedazo de amor que a nada pertenece Un verso caminando por el mundo de nadie Una nota escapada de la música Una nota huérfana Algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar Ninguna oscuridad para alumbrar La poesía ha roto la palabra Ha ascendido la frase al infinito Ha abordado sin hilo y sin aguja El corazón de la quebrada voz El corazón de la quebrada voz Algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar Ninguna oscuridad para alumbrar Hubo un amor que a nada pertenece Hubo un amor tan grande que nadie pudo amar Y hubo un amor que a nada pertenece Y hubo un amor que a nada pertenece Y hubo un amor que a nada pertenece Que hacían el amor con las palabras Algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar Ninguna oscuridad para alumbrar La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase al infinito, ha abordado sin hilo y sin aburra el corazón de la quebrada voz. El corazón de la quebrada voz, algo del hombre que vive sin el hombre, como un rayo de luz que no alcanza. Ninguna oscuridad palmará, ninguna oscuridad palmará. ¿Qué es lo del hombre que vive sin el hombre? Algo del hombre que vive sin el hombre. Algo del hombre que vive sin el hombre. Bueno, y según la canción. que yo lo vendí por un par de chorizos y resulta que no... Si todo va bien, al principio de la semana que viene ¿Cómo no están sin el chorizo? Si todo va bien, al principio de la semana que viene Está el disco de Norma Amenaza Sí, lo cambié, cambié un disco tuyo por un par de chorizos Sí, ya me dijiste 10 veces pero no sé si es para arriba o para abajo ese cambio que hiciste ¿Te pongo el micro, Norma? Sí, sí, sí ¿El micro para acá? ¿Para acá? ¿Va a dar un anticipo de tu disco? Nací... ¿Qué? Tiene que cantar En una seda oscura del presidio alejano El penado catorce su vida terminó Dicen los compañeros que el pobre presidio Haciendo sueños que nadie le entendió En una noche fría que el preso desgiraba su moca tan extraña dio mucho que pensar y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar dejó una carta escrita con frase tan doliente que un viejo presidiario al leerla conmovió al mismo fascicida con alma tenebrosa que en toda su existencia amor nunca sintió En la carta de la carta en la carta decía ruego al juez de turno que traigan a mi madre les pido por favor pues antes de morirme quisiera darle un beso en la rueda frente de mi primer amor En la celda sombría del lejano presidio su vida miserable el penado entregó el último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste el viento lo llevó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! El próximo disco late un corazón ¡Chip! 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 Nació de ti buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel brutal quise el castigo que te doy sin palabras esta música va a herirte donde quieras que le escuche tu traición la noche más absurda el día más triste cuando estés riendo cuando llore tu ilusión perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte así? si hay llantos que pueden perseguir así si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia son suplicios son memoria ¿Quién quiso? ¿Quién quiso? mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción nació nació de ti mintiendo entre esperanzas un destino y hoy sé que es cruel brutal quise el castigo que te doy sin decirlo esta canción dirá tu nombre sin decirlo con tu nombre estaré yo los ojos casi ciegos de mi asombro junto al asombro de perderte y no morir perdóname si es Dios quien quiso castigarte así si hay llantos que pueden perseguir al fin si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia son suplicios son memorias y cuantos heridos mi dolor se abrirá cada vez que oigas esta canción ¡Bravo! 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 Norma Menaza anticipando su nuevo disco que saldrá a principios de la semana que viene de la discográfica ¿no? Sí Éxito Fácil Éxito Fácil la discográfica ¿no? Sí te cantás 40, 50 años y después te sale bien mira ahorita ahorita no, no traje para mí no traje cruz sí, cruz dale trajiste papel no no importa pero cruz se sabe de memoria sacar sus discos ¿vos conoces el tango tango argentino? tango argentino es hijo malevo tristón y canzengue nació en la miseria del viejo arrabal su primer su primer amigo fue un taita belengue su novia primera vestía percal recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón se ganó el cariño de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón tango argentino sos el himno sos el himno del suburbio y en jaranas y disturbios siempre supiste estallar y en los patios que a que no se inalumbraron los taitas te han proclamado el alma del arrabal de tus buenos tiempos aún hoy palpitan el choclo pelele taita el cabure la morocha el catre y la comparsita aquel entrerriano y el sábado inglés inútil que quieran cambiarte de rango y en la aristocracia te mezclen con ya en tu inconfundible rareza de tango se pinta la historia del viejo arrabal tango argentino el de cortes con padrones resongo de bandoneones y sososo de violín tango argentino admirado en todas partes y como bueno triunfaste en Europa como aquí argentino argentino que no es de jamparrones daré cruz daré cruz en una bradita desarrachada está tapado con la bradita está tapado y en la virgen la virgen y ligera y llena de hojarasca es el invierno dije Y ella hizo el invierno, se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo. Ella temblando, ella cayendo, tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada. Y tan enamorada que se abrazó a mí y caímos abrazados al abismo. El amor había inflado nuestro corazón. El amor había inflado nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Y ahí fuimos felices. Al tiempo perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín. Al tiempo perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín y algo decimos. El amor había inflado nuestro corazón. El amor había inflado nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Y ahí fuimos felices. Al tiempo perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín y algo decimos. Un sol. Tenere dos. Un sol. Un sol. Un sol. Y nos plantamos en el jardín y algo decimos, ¿Volver? Sí, ¿está bien? ¿Hemos vuelto? Sí. Se ve ché bien, se ve bien. Igual necesito que me apunten a alguna parte. Gracias. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer bajo el dulzón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me devolver. ¿Volver? 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 Con la frente machita las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un solo alegría, que veinte años no es nada, que te brille la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo lloraré. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, muerdo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo gladiaron mi cien. Sentir que es un solo alegría, que veinte años no es nada, que te brille la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo trae. Y ahora Clemence Lonis nos deleitará con su voz. Y con las letras de Miguel Oscar Menaza. Vamos a ver. Vamos a ver un tombo. Naranjo en flor, de Homero Expósito, 1944. Y era más blanda que el agua, que el agua blanda. Y era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle el estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume del aranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, después, que importa el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho, que le habrán hecho, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida. Perfume del aranjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume del aranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, que importa el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Te pedí una de amenaza. Te pedí una de amenaza. ¿No tenés una curita? ¿No tenés una curita? ¿A dónde? Acá. Bueno, vestite de paso. ¿Cómo? Amigate. Que vamos a salir. Voy a llevar a pasear. Muy bien. Tengo que ir a cobrar el baile, ese que te mostré hoy. Me venía pa' acá y asenté y como estaba justo esperándome, me traje la papeleta. Que era la que voy a cobrar. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegre. Podemos alegremente sobre la tierra, hacer pesos terribles de provocación y tendernos insegurados. Sobera, sobera, hierro fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de cera salvajes y fieles naturales. Algunos de nosotros caerán, irremediablemente, atacados de un golpe de ternura. Le colgarán, seguramente, una piedra preciosas en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán, ya caerán, ya caerán, el hombre humano al pie de sus miserias. Mandarán buscar diamantes del áfrica. Corales del índico, mujeres extranjeras. No recitarán poemas por alto paglante. Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos girarán nuevas flores en piedra En giros, giros al corazón, a la cabeza Pero nosotros estaremos infinitamente Extendidos porque nuestra tarea Desespera del sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer Jesús terrible De provocación Y tendernos sin frenurar Sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca En la fila de adelante había 10 de la triple A con ametralladora Y yo resistí eso Ahora vamos protegidos Online Genial, eh Nada, ni un tiro La poesía tiene su poder Eso es poder A ver la medida Bueno, muy bien Muchas gracias Seguimos con el concierto de tangos De la Marquesa del Tango Hasta ahorita Enseguida Claro, claro Que sigue la tarde Y el próximo sábado Aquí Poesía y Flamenco De nuevo a las 6 Nos vemos en un ratito Adiós